Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. A ver si va a tener recoila esa larga y todo, me tengo que jugar tumbao, ¿no? Vale, pues para jugar tumbao voy a entrar por el otro lado, va a ser inviable. Voy a abrir esta para que no jueguen cómodos. Puedo hacer mi rato, tumbao. W, Rubik, te quiero. ¿Cómo estás? ¿Ves? No, 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 no. No, no. ¡Vamos para allá! Creo que era el Rook, pero ese, no. Ese que es el mate. Si luego vienes hora, tremendo carreo que te van a ganar con Ritx de jajajare manco. ¿Cómo fuiste? Don mi Gugu, 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 don mi Gugu. Bueno. ¡Ves, ahí está! Este no era, eh. Abrí andaba, ¿vale? Vamos a ver la resistencia. ¡Hemos mirado cómo está Sieger! a la pregunta de asistencia será estoy jugando la ronda tumbado donde fallar todas las balas bueno pues jugar tumbado con as es main no es malo es nuestra mapa main como canal para mi voy a romper la camara más reforzado de todo bueno más reforzado que hace el la pregunta se hace he hecho un vistazo rápido hay uno en ascensor cuarto de ascensor hay uno en mira de garaje mira de garaje joder tío detrás de la bomba dile está romeando eso no es una barricada eso no es una barricada eso es una barricada no jodas de puerta bueno lo tiene difícil pero ven si qué liado nos ha hecho el giri qué liado nos ha hecho el giri qué liado ahora me la da a mí el jager está arriba este es el descanso hay uno en el ping Hay uno en oscuro que necesita un médico ¿Tú crees que puedo entrar por aquí, por Prince? Si tú me cubres desde ahí Ah, ahora sí Ah, no, amigo Eh, eh, dime Si tú crees que yo puedo entrar por Prince Y tú me cubres desde ahí Hay un pincho en mitad de la carretera ¿Vale? Si quieres que te drone el drift, no joder Espérate que me están intentando abatir Hay uno en banana adentro No sé cómo llamar, me mata, tío En la oficinita de banana Bueno, por romper esa puta cámara Nada, no voy a ir por ahí Voy con ellos Joder, hay reventado a uno ahí en oscuro ¿Cómo es lo de los drops? Exclamación, drops ¿Y lloré? Vale, uno en banana Un chico dado por el pasillo ¿Qué es eso de que se acerca? ¿El qué? Voy para allá, Gucci ¿Por el ascensor? Tigue ahí, eh Macho, todo es herido sin uno ¡Vamos, Dalgysu! Uno por el team, más o menos ¡Vámonos! Cámara Cámara, cámara, Guchi Detrás de ti, encima Se está viendo Dios, en toda la pared de la Z Ahí está, ahí está, en la pared Si es que malvistosa no puede estar Usando la I-Cut Creo que ahí no había mirado Ni molla Pues vamos ¿Quién era, Gucci? No sé ¿Puedo ir a Medri? 15 segundos No, entramos aquí en Ziki Es que la gente se ha intentado No, entramos aquí en Ziki No, entramos aquí en Ziki ¡Mamila! 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 ¿De que coño reí tanto? A ver Es que, si Si te enteras ya Deja de tener gracias Arriba de mi cuadrado hay gente, chico Uy, que me quiere cortar el pelo Dynamite, behind you Take care, bro Otro maguchi Otro maguchi Otro más, eh ¿Estás puso? ¿Estás puso? Está allí Balcon is here Cuesta de vida ¿Estás a la cámara, tío? ¿Estás bugueada? Está en el servidor uno Te dejo la cámara, wichipay Están abriendo las trampillas No me digas esas cosas, voy, voy ¿Sever? No, yo, que me banearon, ya no me respeta nadie Esto lo hay en los servidores, vale, es a la puerta Mira allí Va a intentar cegar, eh, la gym Dos, eh, en servidores Y el otro en área abierta Estoy campeán Escucha, vale Esto se abre a tiros Vamos a abrir Tengo C4, eh, drift la frente La voy a abrir bien porque... Los dos a pegadores Bueno, ha quedado uno Un de aquí más Cuatro Qué jugador, tío Bueno, ya lo he puesto aquí Easy win Digo, win Es, es our main map, bro Ò Chau! Chau! Chef어주 Chau! Chau! ¡Suscríbete!